Fuego, fuego, fuego. ¿Qué es esto? El Che Italiano no lo he visto, el Che Italiano. Fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 fuego. Frente de amplio lucho popular, Falpo, le agradecemos el apoyo que nos ha brindado en esta huelga. Esta huelga ha sido programada y efectuada por diversas y multiplicidades de razones, como cuáles, el reglo de la calle Independencia, donde se está soterrando la octobería de aguas sanitarias y aguas pluviales. El desbarato, o sea, la destrucción del parque, que el presidente señaló que era un remozamiento y el síndico, por caprichos propios de él, lo destruyó. La calle Torino a Checar, conocida hoy como Boulevard, un pulmón donde la gente se levanta por la mañana a caminar, a ejercitarse. Nos lo han debaratado. Nosotros entendemos que solo queda a las autoridades venir a resolver los problemas que están planteando los compañeros en este municipio. De lo contrario, la lucha continuará en los próximos días y las autoridades serán los responsables de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Nosotros creemos que con el diálogo, y los compañeros han dado muestra de diálogo y de estar abiertos a diálogo, se pueden solucionar los problemas, pero con propuestas concretas. Y a pesar de la embestida que en el día de ayer hicieron las autoridades del gobierno de querer desmontar el paro en este municipio, donde se comenzó a lanzar los rumores de que hoy no había ningún tipo de huelga en este municipio, este municipio le ha dado en la cara. ¡Gracias!